Avanzamos con más, miles de hombres y mujeres desplegaron la bandera nacional más grande de todo un país en un acto de amor por la patria a 13 años de la victoria popular del año 2002 y en contra de la agresión estadounidense contra nuestro país. Un tricolor que proyecta distintos pensamientos y es símbolo de libertad y autonomía. Fue elaborado por cultores, artistas y el poder popular, quienes se sumaron espontáneamente con retazos de tela y diversos materiales para confeccionar la bandera nacional más larga de nuestra historia. Todos nosotros dimos un granito de arena, llevamos nuestra tela, recortamos lo que nos correspondía y cosimos. Esto lo hicimos en la Plaza Bolívar. Para mí la bandera nacional, mi bandera nacional representa mi soberanía, territorialmente, mi soberanía, mi pueblo, mi nación, mi sentido de pertenencia. Y haber participado en la elaboración manual de esto, para mí representa un trabajo que es histórico, histórico es espiritual, es de amor, es un compromiso con la patria. Son 1.200 metros de tricolor nacional que hoy le dicen al mundo entero que Venezuela es territorio de cultura y amor. Es una manera de rendirle honor no solamente a nuestro pueblo, a nuestra patria, por supuesto, ¿no? Sino al presidente Nicolás Maduro que acaba de hacer una extraordinaria defensa de la patria. En nuestra respuesta desde la cultura, que es una respuesta altamente simbólica, estamos pues luchando contra la guerra que se le ha querido imponer a los pueblos del mundo y que esta vez toca a nuestra patria, a nuestro gran país, a ese gran país que nos legara el presidente Hugo Chávez, a nuestro comandante Invicto, le dedicamos pues este gran símbolo patrio el día de hoy. Una obra colectiva hecha con amor que condena las agresiones contra nuestro pueblo y es símbolo de unidad y paz. Andrea López, La Noticia.